Llevo jugando videojuegos desde que tengo uso de razón. Básicamente, mis primeros recuerdos son con mi vieja Game Boy en la mano y aunque por esa época no pude disfrutar de la mayoría de juegos del catálogo y que hoy en día se consideran de culto, siempre me he considerado un gran fan de los videojuegos. Con el tiempo, acabé echándole el guante a la Playstation y de ahí casi pegué el salto a la Xbox 360. Poco a poco fui experimentando más y más juegos y ciertamente con la edad llegué a alcanzar cierto nivel de exigencia a la hora de jugar y dedicar tiempo a un juego. Este nivel se acrecentó incluso más cuando dejé de ser un puto paleto consolero y me pasé a jugar a un PC. El catálogo es bastante mayor y puedes encontrar juegos de forma absurdamente barata. En cuestión de meses tenía una cuenta de Steam llenísima de juegos que probablemente nunca jugaré y la decisión sobre qué juego jugar, en qué momento y durante cuánto tiempo era bastante complicada. Con todo esto, uno realmente se pregunta qué es necesario para que llegue a jugar un juego tanto como lo he hecho a Binding of Isaac. Ningún otro juego me ha tenido así de enganchado a excepción de tal vez algún que otro juego online y puede que alguno mundo abierto tipo Skyrim. Por ello, es lógico que me pregunte a estas alturas cómo un juego al que no puedes jugar con tus amigos, lo cual, seamos sinceros, hace que todo sea más divertido, ha conseguido engancharme tanto y durante tanto tiempo. Para los que no conozcáis el juego, Binding of Isaac es un roguelite con generación procedural de mapas. ¿Esto qué significa? Bueno, al ser un roguelite y no un roguelite, que son distintos, cada vez que morimos el progreso en nuestra partida se pierde y hemos de empezar de nuevo. Pero durante la partida podemos realizar avances o mejorar algún personaje, por lo que no todo el progreso absolutamente se va a ver perjudicado. Por otro lado, la generación de mapa es completamente aleatoria, por lo que en cada partida tendremos unos objetos enemigos y jefes totalmente distintos. Con estos datos realmente... bueno, no hemos avanzado mucho para conseguir la respuesta a nuestra pregunta. Hay muchos juegos con estas características y cada vez más debido al reciente éxito de este pequeño género. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Binding of Isaac especial? Yo tengo mi propia teoría, pero he decidido preguntar en Twitter para ver qué opináis vosotros y vuestra respuesta general no ha sido exactamente lo que yo esperaba, pero realmente se le parece si se ve desde cierto punto de vista. A la mayoría de vosotros lo que más os gusta es que cada partida sea única debido a la generación aleatoria, pero como ya he dicho, muchos otros juegos hacen esto y no consiguen realmente ese punto mágico que tiene Binding of Isaac. Es cierto que el avance en el juego es en cierto modo una recompensa y un incentivo para seguir jugando, pero realmente por sí solo no puede acabar enganchando tanto, o al menos a mí no. La respuesta creo que está más bien en los objetos que podemos recoger a lo largo de cada partida. Por sí solo la mayoría no son gran cosa, pero este juego tiene algo maravilloso que es lo que hace que realmente cada rank sea único y mágico, las sinergias. Muchos objetos cambian totalmente de efecto cuando se juntan con cualquier otro, otros suman sus efectos entre sí y hay combinaciones de ciertos objetos que son absurdamente debajo. ¡Que sí! ¡Que ya lo pillo! ¡Que os encanta el Princeton! ¡Joder! Esto por supuesto da lugar a momentos maravillosos e irrepetibles. ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando? ¡Jajaja! ¿Qué está pasando? ¡Qué está pasando? ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡¿Qué está pasando! El ángel con guillote y de todo. ¡Jajaja! ¡Pensam! ¡Pensam! ¡Pensan! ¡Pensan! Jajaja ¡Si es un video